La web Radio Agua es nuestra. Nuestra quiere decir tú y yo. Somos vivos, estamos vivos y queremos seguir así, ¿verdad? Ser y estar vivos significa armonía, armonía con los demás y con el medio, otros como nosotros, o mejor, uno de nosotros, y medio, de medio ambiente. Queremos hacer más y mejor. Nosotros queremos, ¿verdad? Nuestra web Radio Agua es eso, una plataforma web hecha para hacer la diferencia, para hablarmos y compartirmos experiencias, un ambiente de aprendizaje, un lugar donde podemos construir el conocimiento, y lo más importante, juntos. En nuestra web vamos a conocer más sobre el agua, agua involucrando la tecnología, energía y el medio ambiente, el agua involucrando la gente, involucrando la vida, involucrando nosotros. Tenemos foros para hablar de diversos temas, para quitar nuestras dudas, para responder las dudas de los demás. Otros, como nosotros, también tenemos blogs, pero no solo uno, varios blogs, yo, tú, nosotros tenemos. Cada uno de nosotros puede construir su propio blog. Cada uno de nosotros puede hablar sobre su relación con el agua, su vida cotidiana, su trabajo, nuestros problemas y nuestras soluciones, para transformar nuestro mundo, nuestro medio. ¿Sabes qué más? A través de la web Radio Agua, de nuestra web Radio Agua, podemos actualizar nuestras redes sociales, podemos difundir nuestras noticias. Vamos a hacer más, vamos a hacer mejor. También tenemos un WIC, ¿sabes lo que es un WIC? No, te explicamos. El WIC es una enciclopedia. Así es, una enciclopedia. Muchas informaciones, escritas por gente como nosotros, que estudia, que aprende o quiere entender sobre el agua, sobre tecnología, energía y sobre el medio ambiente. ¿Pero vamos a hablar solo sobre el agua? Sí, no solo del agua que tomamos. Vamos a hablar del agua de la lluvia, que genera energía, que mueve el mercado y la industria, que produce alimentos, que sacia la sed y que hace de la vida, vida. Agua medio, agua universal. Sí, nuestra web Radio Agua hablará sobre el agua. Y cuando digo nuestra, somos tú y yo. Sea nosotros usted también. Gracias. Gracias.